¡Suscríbete! Palpable de mis años más felices Cuando todo era azul, cuando todo era incierto El universo estaba a mis pies La gente era tan buena, yo los quería Era tan feliz Voy a cantarte una canción de amor Para dejarte en claro que Soy como el aire que sale de las tempestades Imposible de respirar Amarillo como el pis Como el agua con colorante Amarillo como el sol De jardín de infantes Voy a saltar como el pez en el mar y hacer las cosas mal Muy mal, muy mal Dejar la puerta sin cerrar, irme del restaurante sin pagar y darle un cheque en blanco a quien solo espere de mí una sonrisa Un beso o una flor El mundo más perfecto existe adentro del corazón Solo te salva el viento Voy a cantarte una canción de amor Para dejarte en claro que Soy como el aire que sale de las tempestades Es imposible de respirar Amarillo como el pis Como el agua con colorante Amarillo como el sol De jardín de infantes Amarillo como el pis Como el agua con colorante Amarillo como el sol De jardín de infantes Amarillo como el pis Como el agua con colorante Amarillo como el sol De jardín de infantes Ah, de jardín de infantes Ah, de jardín de infantes 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 De jardín de infantes